Pues ordena la excepción inmediata de los documentos. En cuanto al dictamen pericial, digo, señor 1, necesito tiempo. Necesito prepararme porque es que, pues, no lo ve la información y el perito no lo logra encontrar. Pasa muchas veces que el dictamen pericial versa sobre bienes inmuebles. Entonces el perito tiene que hacer una observación, una valoración, o tiene que hacer unos experimentos. No he logrado llegar a la información de mi tiempo, y el tiempo me lo da dentro del proceso. Entonces vamos 2, dictamen pericial y documentos. Por lo tanto, el abogado tiene que estar preparado para esto. ¿Para qué? Pues, todos nosotros somos sujetos al trámite. Somos, en últimas, tramitadores para nuestros clientes. Cuando yo necesito a nuestros clientes, en mis casos, los usuarios de la propuesta de mí. Y ustedes que son abogados, litigantes o que ejerzan. Pero yo tengo que saber dónde están todas las entidades públicas, tengo que saber exactamente qué pedir. Pero el cliente tiene que contratar al abogado ya para pedir, no solamente para elaborar una demanda, para salir a la calle a conseguir la información. ¿Por qué si no el cual le va a decir, no le decreto la prueba? Me pasó ayer en una audiencia, ayer a las 2 de la tarde, una demanda presentada en clave código de procedimiento civil y una cantidad de peticiones probadoras, dentro de las cuales una inspección judicial, oficios a determinadas entidades. Y todas las pruebas venían con el régimen anterior. La respuesta, no se puede decretar nada. ¿Por qué? Porque usted no aceptó el derecho de la petición. Esto es gravísimo. Quedarme sin la prueba, lo acaban de decir. Es quedarme sin el derecho. Porque el juez no puede fallar con conocimiento privado. No en ese auto, no en ese mundo. Lo que no está en el proceso es de este mundo. Pues tiene que vivir. Vamos a los testimonios. En la prueba testimonial hay unos cambios trascendentales. El orden en que le voy a decir es irrelevante. Primer orden. O primer punto. No es cierto, como tal vez lo hemos dicho algunos de nosotros en foros especializados o en foros generales, que el código general del proceso sea un, o traiga un modelo con inmediación a un trance. Se ha dicho que el principio de inmediación es el más importante del todo el código. Eso no es verdad. Lo que se quiere es que en el evento en que haya audiencias, encuestas, practique por sí mismo. Es un asunto totalmente separado. O sea, se quiere que si se va a practicar una prueba en el proceso, pues si hay instancias del próximo del secretario, claro, hay que tener inmediación. Pero voy a empezar con algunos cambios en mi prueba testimonial para que ustedes se aprovechen de ellos. Primero el cambio. La prueba, lo que nosotros llamamos extrajuicio o declaración de extrajuicio de notarios. Esto requiere una explicación muchísimo más avanzada, pero la voy a tratar de sacar en unos segundos. La prueba notarial o declaración de extrajuicio no tenía ningún valor en el código de procedimiento civil, salvo que una norma específica la calificara como prueba sumaria. Es decir, que se podía practicar una prueba o recibir una declaración unilateral ante un notario para efectos de demostrar algo en el proceso y que el juez apenas la leyera tomara una decisión. Esa es la definición clásica de prueba sumaria. La que a pesar de que no ha sido controvertida, ya le permite al juez tomar una determinación. A diferencia de la prueba no plena. La prueba no plena es la que todavía no ha sido controvertida y luego el juez no puede tomar decisión con base en él. Pruebas sumarias hay cinco o seis en todo el código, no hay más. O mejor, decisiones fundadas en pruebas sumarias. Luego la gente se iba, en un ejercicio absolutamente vacío, a las notarías a tomar declaraciones. Le decían a un testigo, haga notaría. Declaraciones de verdad, inclusive declaraciones de conocimiento, de comportamiento. Eso era los códigos viejos penales. Y claro, la gente caía al proceso, los abogados, anexaban una declaración extrajuicio recibida ante notario y el juez, ni siquiera de oficio, obligatoriamente tenía que llamar al declarante ante notario a juicio para que volviera a declarar ante juez. O sea, para declarar por primera vez. Porque todos los hechos de notario no tenían ningún valor. Y por supuesto, si la persona no venía, pues la declaración no hubiera tenido en cuenta. Y si venía, tampoco se le podía preguntar, ¿acepta usted o ratifica? Y si la persona decía sí, pues tampoco valía de nada. Tocaba repetir todo el interrogatorio. Novedad del Código General. Ahora sí se acepta la declaración extrajuicio como prueba plena. Es decir, yo puedo enviar a alguien a la notaría, sin cuestionario, obviamente, porque allá no se le interroga, para que declara él espontáneamente. Y usted toma esa declaración que es escrita y la anexa al proceso como prueba testimonial. Obviamente, pues un tema técnico va a ir en el capítulo de anexos de la demanda. Nunca las pruebas extraprocesalmente se piden porque ya fueron practicadas. Una ropa de algunas, digamos, de algunos modelos de demanda va a ser petición de pruebas documentales o de pruebas extraprocesadas. Eso va a ser anexos. Lo dice el artículo 84 del Código General del Proceso. Hasta hay técnica para esto. Entonces, ahora tengo que ver. Bueno, ahora, ¿cuándo ratificará el testimonio de la persona que fuera a la notaría? Solamente si el juez de oficio, ya no de manera obligatoria, es que la obligatoria es por mandato de ley. La de oficio es porque al juez le llega la duda. Yo creo que tengo que hablar con este personaje, no de oficio del director de la prueba. Entonces, el régimen tiene una prueba obligatoria. ¿Cuál? Ratificación del testimonio. En cambio, el régimen actual es una prueba de oficio o a petición de parte. Solo si la parte contraria pide ratificación del testimonio vertido ante el notario, tendrá que venir el testimonio a juicio. Cambia todo. Porque ya, si yo no me doy cuenta que mi contraparte me ha aportado una prueba notarial, o sea, una declaración de este juicio, y no le llamo a juicio, no aproveché la oportunidad para hacer contradicción activa, hice contradicción pasiva, me quedé quieto, y esto se va directo para la sentencia o para negatos de conclusión. Primera gran novela. Segunda, puede llevar testimonial extra procesal, y no estoy hablando de la anticipada ante juez, oficina. Dos artículos, 188 y 222 del Código General del Proceso, habilitan expresamente a los abogados para recibir los testimonios en sus oficinas. Tengo al testigo, pero no tengo su testimonio, que era el problema del Código de Procedimiento Civil. También había el asunto que yo me quedaba con el testigo con las ganas de declarar, y no podía hasta que el juez no lo decretara en juicio, y eso podía pasar dentro de 20 años, pero no se respetaba lo que era inmaculación de la prueba. Inclusive se decía en el viejo régimen que para que un testigo pudiera ser llamado extra procesalmente o anticipadamente, tenía que estar prácticamente falleciendo, en una situación de ruina. ¿Qué hago? Ahora viene la habilitación. Cuando uno tiene un testigo, obviamente uno tiene que hablar con él o con ella, pero eso es lo que se espera de una abogada. La cultura anterior era, yo no hablo con mi testigo porque qué tal me vean hablando con él, o no hablo con el perito porque qué tal me vean hablando con él, todo lo contrario. Si a mí me dicen, a Juan le consta, yo llamo a Juan, por teléfono, por videoconferencia, me encuentro en la calle, me siento con él, y le digo, ¿qué es lo que a usted le consta? Me dice todo. ¿Está usted dispuesto a declarar un juicio? Claro que sí, y por favor me le llaman a mí de una vez. Cuidado que los penalistas identifican lo que acabo de contar como una entrevista, pero yo no estoy hablando de procesal penal, estoy hablando de procesal civil. Porque en penal, cuando yo me entrevisto con el testigo, eso no tiene ningún malo en probatorio, se veía el futuro juicio para refrescarle el producto de la memoria del testigo, la entrevista. Acá no, yo acá me siento con el testigo y le tomo su declaración. ¿Y dónde se la toma? En mi oficina. Y puede ser con o sin citación de la futura contraparte, o sea, la nueva tendencia. Luego la ley, lo que quiso es habilitar a los abogados para que entregaran todas sus pruebas ya practicadas. Entonces vamos tres. Usted ya consiguió su dictamen pericial, ya lo tiene visto, usted ya consiguió sus documentos y ahora ya consiguió a sus testigos. Y ya no son testigos, tiene sus testimonios y los entregan. Uno se pregunta en esto y en un paréntesis, ¿cómo le entrego un testigo al juez? La respuesta es, por cualquier medio. Si usted tiene un agravado en el bolsillo, que creo que hoy todos tenemos un agravado en el bolsillo porque los similares lo permiten, yo me puedo sentar con el testigo a tomarle su declaración. Por supuesto, le tengo que hacer las advertencias básicas de una declaración para los efectos judiciales. Mire, yo soy abogado de tal persona, he recibido poder, usted declarará ante mí bajo la gravedad del juramento, no soy juez, pero le advierto que bajo la gravedad del juramento, como lo dice el artículo 188 y el 221 del Código General, y me va a contar todo lo que usted sabe. Yo realmente lo voy a acreditar, lo voy a autenticar, lo voy a indagar. Autenticar, depende de su nombre, acreditar, usted que se dedica, a dónde vive, qué relación tiene con las partes, qué impedimento para declarar, etc. Y usted se lo entregó a la juez. ¿Cómo lo documento? Puede ser por escrito, puede ser un video, puede ser una grabación, puede ser inclusive una conversación por WhatsApp, que está tan de moda en estos días. Una persona me cuenta, me consta todo, me lo cuenta por una conversación, yo guardo la conversación y se lo entregó a la juez. Problema es, pues, si le cree al testigo que declaró ante mí. Problema es la contraparte. Dice, no le creo, dice, pues, de oficio ya. La contraparte, no le creo. Pido la ratificación de ese testimonio, ya con inmediación en audiencia concentrada. Y si el testigo no se presenta, queda sin efecto de la declaración. Luego es un modelo más empresarial, y es un modelo mucho más dispositivo. Mensaje hasta acá. Si nos damos cuenta, no se quiere tanta inmediación. Se quiere serenidad. Lo que queremos es que las partes le presenten al juez todo el paquete probatorio de forma tal que él se aproveche de una norma novedosísima, que es el 278 del Código General del Proceso, que permite dedicar sentencia adquisitada en varios casos. Uno de ellos, cuando no haya pruebas por practicar. Demanda, admisión, contestación, sentencia. Es lo que se quiere. Sería el modelo ideal de justicia. Pero obviamente necesitamos muchísima cultura para eso. Para eso también necesitamos infraestructura. Un abogado tiene que estar preparado para recibir testimonio en cualquier lugar. En la calle, en la cafetería, en su oficina, donde lo pretende. Y entregarse la fuerza. La siguiente novedad también viene con la prueba testimonial. Y ya es un tema judicial. Desde la ley 906 habíamos introducido en Colombia, no sé si con éxito todavía no lo debemos poder evaluar, el modelo de interrogación cruzada, el interrogatorio cruzada. Obviamente, tiene sus características en el proceso penal que se fundan en el modelo casi, casi de corte adversarial que trae la ley. En el cual el juez tiene, en principio, restricciones para controlar la prueba. Bueno, la prueba se practica ante jueces, pues, una meta auténtica, pero lo que se hace en acreditación e indagación le corresponde a las palabras. Estoy hablando del penal. En el código general del proceso se introdujo por primera vez, a mi juicio, en la historia de Colombia un interrogatorio cruzada. Lo que significa que ahora se necesita técnica. Los abogados ya no pueden, por los datos que les voy a dar a continuación, simplemente pedir un testimonio porque sí. Y dejar para la audiencia la elaboración de la estrategia de interrogación. Cuando yo pido un testigo, por el modelo que voy a explicar, yo tengo que estar muy seguro de qué es lo que le voy a preguntar, y sobre todo que le voy a preguntar a mi contraparte, cuál va a ser el tema que le voy a fijar. Y qué es lo que el juez le va a preguntar. Entonces voy a darles unas notas características de ese modelo de testimonio que ha llevado a que los abogados se tengan que especializar, y no es simplemente tomar el curso de derechos probatorios, sino realmente especializarse. Por eso en otros países, hago un paréntesis, los abogados que van a juicio son abogados autorizados por el Estado colombiano para ir solamente a juicio, por ejemplo en Inglaterra. En Inglaterra el abogado que entra a juicio es un abogado de la reina, se llama el parister. Allá solo algunos tienen permiso de entrar y postularse frente al juez. Entonces, modelo distinto al latinoamericano en que nosotros podemos hacer todo lo que está permitido por el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía, pues que básicamente son tres actividades, asesorar, patrocinar, asistir, que están en el artículo segundo del decreto 196. Cierre ese paréntesis y explico. El Código General del Proceso, a diferencia del Código de Procedimiento Civil, para pedir una prueba testimonial, toca acreditar la pertinencia del testimonio, por eso la norma, artículo 212, dice que hay que hacer una petición concreta de la prueba. Concreta, ya no puede ser su cinta. Su cinta significa, en la práctica común de los juzgados, pido que venga a declarar Luis sobre los hechos de la demanda. ¿Cuál? ¿Cuál de todos los hechos que usted logra en su demanda? Quiero saber cuál. Cuando me dicen petición concreta, significa estoy delimitando la prueba desde el día de la petición. ¿Va a declarar sobre el hecho 55 de la demanda? Y no ningún otro. Cuando yo digo va a declarar sobre el hecho 55, le estoy contando al juez, y a mi contraparte, el que es lo que viene a validar. Él lo viene a hablar de todo. Por lo tanto, el juez sabrá, si él quiere, leyendo la petición, oyendo los hechos, pues decretaba oficiosamente también el testimonio para hablar de otras cosas, para no sorprender a las partes. Mi contraparte lo hizo. Ya no se admite de ninguna manera que en una contestación de demanda se diga pruebas, las del demandante, que era usual en el Código de Procedimiento Civil. Y es una frase común, pruebas, las del demandante, queriendo decir, yo también las quiero todas. O inclusive, pruebas, yo también quiero ver con Luis, tampoco se van. Porque el demandado también tiene que pasar por la fase de pertinencia, concreción en la solicitud de la prueba. Luego, mi contraparte sabe que puede asumir dos conductas el día en que se practique el testimonio a nivel judicial. O se va como contrainterrogador, o se hace su delita, al análisis inicial de la prueba y al tema que le dijo su contraparte, o sea, yo me voy como contrainterrogador, o yo también le doy la prueba y me voy a la interrogación directa. Entonces, la primera lo que consiste en eso. Usted tiene que saber desde el día que habla con su testigo, si va a venir a la policía, si lo quiere llamar, si lo puede llamar y sobre todo que le va a preguntar. Y esto pasa en la oficina. Y es porque nosotros siempre decimos en estas conferencias que el proceso judicial no comienza el día en que se presenta la demanda. ¿Qué día comienza el proceso? El día que el cliente empieza la oficina. Ese día comenzó el proceso. O la práctica está procesada. Y voy a continuar con la técnica. Como usted dijo, ¿para qué era la prueba? Necesariamente el juez se la va a decretar solamente para ello. Así lo dirá en el decreto. Porque es que si el juez no lo especifica, está rompiendo con la buena fe la confianza legítima de la contraparte. Y mira también, porque si a mí me dicen que voy a decretar la prueba para algo distinto, para lo que usted date Dios, significa que yo ya no sé cómo preparo el testigo. No sé cómo hablo con el testigo. Nuevamente, paréntesis. Hay que hablar con el testigo. Los abogados que dicen, yo no hablé con él porque no lo puedo preparar, están cometiendo un gran error y a veces trao de procesar. Claro, el abogado no le puede inculcar las respuestas al testigo, pero si las preguntas. Lo mismo que yo le pregunté, ¿qué es lo que usted sabe? Esto es lo que le voy a preguntar. ¿Va a haber una audiencia pública? ¿Se va a parar frente a un juez? ¿Lo van a interrogar? ¿Lo van a argumentar? ¿Va a haber una contraparte? ¿Probablemente lo van a insultar? ¡Lo preparo! Y viene la siguiente fase. Cuando el testigo llegue al juzgado, vendrá el famoso interomatorio cruzado, que está en el lugar cuarto del artículo 221 del Código General del Proceso. Si solamente, solamente viene el testigo para declarar en relación con la petición de una de las partes, o sea, testigo, por ejemplo, pedido por el demandante, entonces el juez lo juramenta, lo autentica, le informa, lo acredita, lo indaga y pues hace todo. Y a continuación, le da el uso de la palabra al que pidió la prueba por primera vez. Eso los penalistas lo han llamado un interrogatorio directo. Significa que él tiene la potestad de fijar el tema de interrogación. Si él dijo que quiere hablar sobre el hecho 55, pues el hecho 55 tiene varios aspectos. El hecho 55, Natán vino a editar una conferencia en el auditorio del Archivo Distrital el 13 de septiembre de 2017. Ese es el hecho. Pero le vamos a preguntar al testigo, por ejemplo, usted a qué la llevó, en la que la llevó, de qué habló. Varias cosas se desprenden de eso. El que interroga a nivel directo o en interrogación directa, pues fija el tema de la prueba. Lo que significa que su contraparte solo podrá hacer preguntas en relación con lo que él preguntó inicialmente. Eso se llama contrainterrogar. Porque ese contrainterrogar no es lo mismo que interrogar. Contrainterrogar significa irme en contra de lo que se preguntó. Señor testigo, ¿usted dónde estaba parado en la tercera fila? Contrainterrogación. Bueno, ¿y de qué fue el tema de la conferencia? Que pena, yo no le pregunté eso. Yo le estaba hablando a usted dónde estaba parado. Porque usted diría que hay controvertido. Si usted quisiera saber estos temas, debería haberla pedido en su contestación de la demanda. O su tema es técnica. Yo ya no puedo simplemente decir, señor juez, aquí hay una lista de testigos o aquí hay unas peticiones periciales y yo veo cómo me solvento dentro del proceso. Obviamente se acaba necesariamente aquí en la escena para los que han sido abogados litigados, o los ONI en la audiencia, esa escena un poco triste, y además estresante, que lleva al abogado en medio de la audiencia a pedir el expediente, a enterarse dentro del expediente qué es lo que le va a preguntar a su testigo. Y eso lo hemos visto. En un régimen rural, la gente se tiene que preparar. Puede que el juez se moleste, porque en teoría usted tiene 20 minutos por cada intervención, pero está en discusión también si 20 minutos para cada pregunta. Entonces tenemos un régimen bastante sofisticado, sumamente técnico. Porque usted ya no puede, vuelvo y digo, no puede, a nivel legal. Puede, pero va a perderlo. Ya no puede, lo voy a devolver. Puede, decirle al juez, pido el testimonio de Luis o de Juan, para que declare genéricamente sobre cualquier cosa que le conste. El juez le va a negar la prueba. Y no se la va a detectar. Y eso va a pasar probablemente dentro de la audiencia pública. Usted tampoco puede usar las pruebas de su contraparte como queriendo decir, yo las quiero todas también para mí. Porque entonces usted está aceptando los hechos. Y se está preparando para ir a la audiencia. Entonces también las peticiones. Yo voy a empezar a unir todo esto. Vienen las grandes sorpresas en régimen probatorio. Porque es que todo esto usted se lo va a decir en la audiencia inicial. Estoy hablando del código unidad del proceso o en discusión de lo contencioso. Años después, inclusive, de haber presentado la demanda, si usted se devolvió notificar, es que le van a salir por la sorpresa. Empiezo a dar ejemplos básicos de todo lo que acabo de contar. Si usted no ejercitó el derecho de petición, antes de entrar a pedirle al juez la prueba por exhibición o por informe, el juez no le inadmite la demanda porque no es causada ni la admisión de la demanda. Entonces lo diga después. Si usted pidió dictamen pericial, después tampoco le inadmite la demanda, salvo que el proceso específico requiera acompañar un dictamen pericial. El proceso civil, por ejemplo, los procesos de deslínea, mojamiento, la expropiación, los divisorios, requieren aportar un dictamen pericial. Pero lo que les quiero mostrar es una sorpresa. Es más adelante, probablemente meses o años después, que el juez le va a contar que usted hizo una cantidad de ediciones probatorias y ninguna es procedente. Y lo más triste de todo es que esto le pasa delante del cliente. Y él lo está viendo. Cuarta prueba de gran cambio. Interrogatorio de las partes. Interrogatorio, antiguamente lo llamamos interrogatorio de parte a distancia de parte. Obviamente lo que voy a decir es estar sujeto a controversia porque tenemos varias posiciones encontradas. El código de procedimiento civil, había notas características. Una, el interrogatorio era pedido por una parte para interrogar a la otra. Luego el interrogatorio tenía fines casi exclusivos de confesión. No separábamos lo que era confesión de simple interrogatorio a pesar de que muchos lo habíamos postulado. En el libro lo digo hace años. Dos, como la primera era pedida por la parte, era ella la que interrogaba, no era el juez. Estoy hablando del régimen hace 40 años. Luego le pedimos una reforma. Ahora interrogará el juez. Ahora interrogará el juez. En el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil se introdujo un interrogatorio oficioso. El juez interrogará exhaustivamente. Vamos al cambio. Código general del proceso. Interrogar a una parte ya no es una prueba que requiera petición y ni siquiera decreto. Es una actividad propiedad de la audiencia. Entonces, en las audiencias, específicamente la audiencia que está contemplada como inicial, el Código General, por supuesto, pues hay unas actividades que toca subtil. Por ejemplo, toca intentar la conciliación, toca fijar litigio, toca hacer saneamiento. Y resulta que el interrogatorio es una más. Luego es una prueba que se unió, se fusionó con la audiencia. Entonces, si el juez no la hace, adquiere la novedad, es causal de nubilidad. Porque está incluida dentro de la nueva lista del artículo 133 del Código General, no haber decretado una prueba que por ley es obligatoria. Y esta es obligatoria. Como cuando la ley dice, usted tiene que practicar instrucción judicial en un proceso de adivinamiento. Esta es una prueba obligatoria. No es que el juez quiera, pero si la decreta no hace oficio, es porque la ley se lo ordenó. No haga interrogatorio en la audiencia inicial, es causal de nubilidad. No en todo el proceso. Pero por lo menos tiene que entrar a decretar. Luego aparecen nuevas causales. Siguiente novedad. Hemos discutido hasta ahora, hasta el cansancio, y no hemos llegado a conclusión judicial, porque la Corte Suprema no se ha pronunciado, pero vale la pena siempre en estos foros. ¿Puede un cliente interrogar, mejor, puede un abogado interrogar a su propio cliente? Gran pregunta. En el modelo anterior, no, no se podía. Si el cliente quería ofrecer su propia declaración, uno le contestaba como, pues señor, para eso usted le mandó y contestó. Todas sus afirmaciones ya están en la demanda y ya están en la contestación. Y si quiere decirme algo, dígame la plegata de conclusión. Pero usted no puede declarar. Me refiero, usted no puede ofrecer su declaración. Y obviamente el abogado no lo puede interrogar. Gran novedad del Código General. Y usted ya lo aceptó una sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial, de Bogotá, sala civil. Ahora, usted puede llamar a su cliente e interrogarlo. Usted puede interrogar a su cliente. Entonces tenemos el cambio. En el modelo anterior era solamente por pregunta de la contraparte o por pregunta de juez. Entonces, ahora el abogado le puede preguntar a su propia parte. Y voy a dar la siguiente explicación muy sencilla. Todos sabemos que la contrapesión es indivisible. Es decir, si a una persona le preguntan algo, uno puede contestar lo que le desfavorece, ni faltaba más, le están preguntando, pero también le pueden agregar lo que le favorece. Diga si es cierto que usted ha recibido 100 millones de pesos en efectivo a título de mutuo. Sí es cierto. Pero ya los pagué. Entonces, el juez no fue de separada. Ya los pagué. Le dio una explicación. Pero la confesión es una sola. O, diga si es cierto que usted recibió 100 millones de pesos y no los ha devuelto. Totalmente es cierto. Pero ¿sabe por qué no se los devolví? Porque es que usted me hizo una llamada y me dijo que fresco, que tranquilo. ¿Cómo se llama eso? Condonación. Usted me los perdonó. Y es que la condonación no tiene que ser por escrito. Entonces, mire la explicación. Sí, yo acepto, acepto que no le los he pagado, pero es porque usted me los condonó. Hace los procesos, y a todos los ha ocurrido, que al momento de declarar algo le pasa lo mismo que cuando están estos auditorios, cuando están nerviosos. Entonces le hace la cliente la pregunta. Diga si es cierto que usted recibió 100 millones de pesos y no lo va a ser devuelto. No es cierto. A lo primero es cierto, a lo segundo está la inciencia. Luego se ha devuelto. Y es ahí que el abogado que sabe que falta la segunda parte. Porque habló con su cliente en la oficina. Sabe que por los nervios no lo dijo. En el modelo anterior del abogado estaba hablando, oiga, pero, o le hacía ganas a quién, todo lo que hizo. La señal, mira que es fatal, y el presidente lo entiende. Y el puesto es bien, pero cuidado. En el modelo actual, tranquilo. Termina el cliente declarar, termina la pregunta, y el abogado y el propio cliente le levantaron. ¿Se lo juez? Quiero hacer una pregunta. ¿Está bien o no? Oiga, cliente mío. ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que habló conmigo en la oficina? Como hay que, a ver, cuando llegó la demanda, yo le pregunté si usted debía sus 100 millones. ¿Usted qué le dijo? Ah, ya, ya, ya. Pues dígalo. Dígalo, cuéntelo. Cuéntelo al juez. ¿Qué es lo que le falta de esa respuesta? Ah, que él me llamó, dígalo. ¿Tiene algo de malo que el abogado provoque la explicación? Cosas distintas que el abogado le dijera, por ejemplo, el abogado le levantó la prensa de la demanda. ¿Díganse cierto que usted recibió ese millón de pesos? Sí. Abogado, ¿díganse cierto que usted no recibió ese millón de pesos? No, tampoco. Podemos llegar a ese nivel. No es la afirmación de la negación, es la explicación. Ahora, todavía hay resistencia con lo que estoy contando. En algunos tribunales no lo aceptan. Inicialmente el tribunal de Bogotá no lo aceptó, pero ya llegaron unos casos, que se creen tendencias muy interesantes, en que un abogado pidió desde la demanda interrogar a su cliente. Desde la contestación interrogar a su cliente. Se decreta la prueba, no tiene ningún problema. Obviamente hay que limitarse, pues si estamos en un preparado de 20 preguntas, pero el malo sumario tiene 10 preguntas. Hay que limitarse. Y viene la siguiente novedad. Cambio de prueba. El interrobatorio. Resulta que el Código de Procedimiento Civil manejaba en medios de prueba solamente la convención. Confesión. Y entonces, dábamos toda una vuelta para explicar que interrobatorio y confesión eran dos cosas distintas. Le decíamos a nuestros alumnos, el interrobatorio es el camino, el vehículo para llegar a la confesión, pero como tal, no es un medio de prueba. Un error. Entonces, el medio de prueba, medio de prueba es el interrobatorio y la prueba es la confesión. ¿Cómo ha sido? Entonces, hacíamos esfuerzos creables, por ejemplo, que si a la pregunta no se le daba una respuesta asertiva, era simple declaración, o sea, pero ¿qué es eso? Testimón. Bueno, pues ahora el Código General del Proceso la separa. Es medio de prueba la confesión y es prueba, bueno, ambas son pruebas. El interrobatorio del arte y la confesión son separadas. Me dicen, ¿cómo así? Claro. Porque finalmente entendimos que la confesión puede darse en varias partes del proceso, en varias fases. Usted puede confesar desde la demanda. De hecho, el abogado tiene el poder para confesar y no se le puede quitar. De todo lo que usted diga en la demanda, quedó confesado. Contestación de la demanda, todo lo que usted diga en la demanda, quedó confesado. Inclusive cuando el juez está fijando el litigio en la quiera de las partes de su abogado, venga y dígame que sí que está de acuerdo. En esto estoy de acuerdo, quedó confesado. Y por supuesto se puede provocar la confesión, pero entonces la novedad viene por acá. Usted ya tiene dos pruebas separadas que son interrogatoria de parte y la otra confesión. ¿Y ahora verá dónde quiere llegar? Porque aprovecho que estoy por abogados que trabajan con entidad pública. Pues es que ahora ya se puede interrogar al representante legal de entidad pública. Obvio. Porque es que una cosa es que no valga la confesión y otra cosa es que no se le pueda interrogar. Porque recordemos que cuando uno al representante legal de entidad pública quiere preguntarle algo, lo tradicional es pedirle un informe. Y ese informe se viene bajo juramento. Toda la vida lo hemos hecho. Inclusive en tutela, en contencioso, en civil, toda la vida le hemos podido pedir informes a los representantes legales de entidad pública. Bajo juramento, informe. dice el juez, te ordeno. Y el informe no estoy hablando de esa excepción que tienen hoy día muy pocos. De hecho, según el presidente de la República, lo voy a declarar a la justicia, el informe, juega por informe. Siempre ha probado un atento, tutela. El juez de tutela, pide la tutela y le da un plazo preditorio a la entidad, digamos, de guardar, para que brinde informes sobre los hechos. Y es más, si usted no brinde el informe, se presume a cierto hecho. Prácticamente como una presunción de veracidad de lo que está diciendo, prácticamente una confesión. Luego se existió en toda la vida. Y a novedad, entonces, puede ser interrogado bajo juramento del representante legal de entidad pública a respuesta imperativa. ¡Claro! Cosa diferente, es que yo quiera específicamente provocar su confesión. O que si se le hizo una pregunta y realmente confesó, pues que el juez no tenga en cuenta como único médico de prueba de la sentencia. Eso es lo que no puede hacer. Si realmente le confesó, dice, no va a entrar a la confesión. O sea, si le logró la confesión, es igual, no vale. Y eso usted lo recuerda el alegato de conclusión y después se lo dice. Señor, yo sí, yo le interrogué a usted, yo le interrogo a usted. Bueno, esa confesión no vale nada. Tú no habías narrado, por ejemplo, tú le decías, ¿para qué lleva un representante legal de entidad pública a audiencia si igual no lo pueden interrogar? Ese es el punto central. ¿Qué ejercicio vacío es este? Lo voy a sentar ahí como para qué. Para conciliar, pues tiene que haber pedido permiso al comité de conciliación. Pues tampoco puede hacer una cosa. Para sí, también tiene que pedir concepto inclusivo a la Procuraduría. Entonces, ¿a qué lo siento? ¿A que simplemente nos miren las ganas a todos? Pues me dirá la respuesta es otra. Es que me voy a quitar a la verdad. No todos los jueces están conscientes de esto, pero ya los hemos ido instruyendo para que habiliten a los representantes legales para absorber ciertas preguntas que no están orientadas a una confesión. Eso ya depende de ustedes caso por caso. Entonces, tenemos grandes lograntes en esos aspectos. Bien. Y esto es el régimen de, digamos, de autenticidad. Me voy a dar un segundito al régimen de autenticidad general donde me faltó hablar un poquito de las copias. Aquí tuvimos una conferencia tal vez el año pasado hablando de autenticidad de documentos. No quiero presentarme eso. Antiguamente, para nosotros una copia no valía absolutamente nada si no había sido autenticada. Ejemplo, copias de sentencias, copias de resoluciones, copias de actos administrativos, copias de registros civiles, copias de actas de matrimonio, etcétera, copias de nombramientos o copias de contratos. En el Código del Procedimiento Civil hubo una tendencia, tendencia, en la ley 1395 sobre el artículo 11 a darle valor a otro y a las copias. Copias no autenticadas. Pero la ley era más o menos esta. Si el original había participado y los mismos que están litigando, si se presentaba una copia no autenticada o simple, esa copia tenía pleno valor si estaba en las mismas partes. Entonces, tenía una gran idea de restricciones. Igual, manteníamos la restricción de la necesidad de copia autenticada de documentos públicos o de sentencias. Y ahí porque había una tradición muy arraigada en funcionarios y obviamente abogados, la primera, abogados, dijeron notaría para todo y funcionarios de autenticar todo. Inclusive, las copias para sustituir el recurso de apelación, tenían que ir todas autenticadas. O la copia de una sentencia para que se pudiera iniciar el proceso ejecutivo, por ejemplo, la sentencia editada por un juez penal para llevar al juez civil para iniciar la ejecución, viceversa, o la sentencia civil para llevarse al juez administrativo y así. Pues el código general establecido un régimen generalísimo con pocas excepciones de autenticidad de copias. Ahora, todas las copias se presurren auténticas. Todas. toca acreditarle al juez que hay una norma específica que dice que se necesita una copia autenticada, le voy a aportar dos o tres casos, que son dos o tres, para que el juez no le dé valor probatorio a la copia. Entonces, voy a empezar por el ejercicio en lista. Uno dice, ¿le puedo aportar una copia simple de un acto administrativo? Sí. ¿le puedo aportar una copia simple de un registro civil de nacimiento? Sí. No tiene ningún problema. Copia de copia de copia, no tiene ningún problema. Es más, copia de escritura pública que tiene una hipoteca, tampoco tiene problema. Quiero iniciar un proceso de cultivo en acción real y tengo, por ejemplo, un pagaré que advierto ese si tiene el libro original, ese si tiene el libro original, pero tengo la hipoteca para iniciar la acción real, lo que antes llamábamos el proceso de cultivo hipotecal. No tengo problema, yo tengo el original porque si no va la acción cambiaria, pero la hipoteca se la va a botar en copia. Simple. Quiero iniciar una ejecución por una sentencia ejecutorial, no hay ningún problema, vaya con el secretario y obtenga la copia simple. Y cuando dice copia simple, pues la gente cree que todavía opera la operación de truque entre expediente y célula. obviamente eso hay que aniquilarlo de los estrados judiciales. Porque es que usted pide el expediente, saca su cámara y le toma la copia, llega a su oficina, la pasa al computador, si quiere la imprime y si no le mete un CD. Este es el gran mensaje, tenemos que empezar a aniquilar por mensajes de datos. Porque la gente cree que la fotocopia es guiada, la fotocopiadora. No, tome la fotocopia en el celular y esa tiene pleno valor probatorio. Es más, presta mérito de incultivo a una copia, salvo que hablemos de títulos valores. Porque el título de valores ustedes no saben, yo no tengo el título o no tengo el derecho. Es como cuando entro con un billete y voy a la tienda y no puedo mostrar una foto de un billete. Tengo que llegar con el título valor. Luego se requiere una guía. Pero no de más. Yo puedo llegar con copias de todo. Copias de registros, copias de cámara de comercio, copias de artesinales, titulos de nuestros públicos, copias de datos, copias de todo. Y el juez no puede restarle valor a un probatorio, puede armenirlo de la vida para que yo puedo llegar con una copia de un contrato de arreglamento donde hay unas obligaciones claras, expresas, exigibles y con esa fotocopia iniciada al proceso ejecutivo. Acción ejecutiva. Yo para qué le voy a presentar a mi hija. Dice. Entonces, me diría algo impotente en la situación. Ahora, sí voy a explicar algo. De ver la aportación que eso no se va a dar muy poco a él. Entonces, me importa si quiere que llegue al original. Dice, pero usted acaba de decir que se abren las copias. Sí. Cuando se aporte una copia al proceso, yo quiero que estén litigando a él y revisen todos sus expedientes de los 1016. Cuando usted trae una copia al proceso judicial, le tiene que decir al juez dos cosas. ¿Dónde está el original y por qué no lo traba? Se llama deber de aportación. Ojo, ¿dónde está el original y por qué no lo traba? Si usted no le dice eso, el juez se le queda callado. Me insisto mucho en esto en que el juez se le queda callado. No le puede admitir la demanda. ¿Sabe dónde se lo dice? En sentencia. Igualito que cuando el Código de Procedimiento Civil se había aportado a una copia simple requiriendo sea auténtica era en sentencia que le decía el hecho que usted pretendiera votar con esa copia no está aprobado y a su altura ciertamente no lo vamos a hacer. Pero cuídense mucho de esa situación. ¿Está muy bien? Rímen de autenticidad y me sigo hablando de documentos. Es muy importante. ¿Qué más firmas? Lo dije acá en el informe anterior. Lo voy a decir rápidamente. Nosotros teníamos una tradición en Colombia que yo personalmente estoy trabajando con el profesor Francisco Serrato de la Corte. Le dije gracias a usted que es archivista. Quiero que me abrigue en Colombia ¿de dónde salió la tradición de que todo va firmado? La primera respuesta que me surgió fue pues es que en Colombia los documentos realmente eran provenientes del cual estaba los documentos oficiales. Los documentos privados tenían que venir timbrados. ¿Se acuerdan que había impuesto de timbre? Tenían que venir timbrados y no valían nada. Luego las comunicaciones privadas eran privadas. Pero para yo al final de la privada de un documento tenía que venir timbrado, sellado y por supuesto firmado. Entonces se acabó. Pero estaba hablando de hace años. Fue hablando de hace 20 años. 30. Entonces hoy en día uno se pregunta ¿qué documentos tienen que venir firmados? O sea, el asunto de la firma de los documentos. Lo dije la vez pasada. Y aquí está la gran novedad. La ley le dice al juez para que usted esté seguro que un documento es uniprocedente respecto a la persona a quien se le imputa su creación. Usted todo lo que necesita es sana crítica. o sea, experiencia, lógica, conocimiento básico de la ciencia, las artes, técnicas, disciplinas. Sentido común. Usted lee el documento y si ahí le salen rasgos de autoría, usted no tiene por qué exigir una firma. Es que la firma es propia de ciertos documentos sustanciales. Por ejemplo, usted no tiene un título de valor hasta que no lo ha firmado. Usted no tiene una resolución estatal hasta que no lo ha firmado. Estamos de acuerdo. Usted no tiene una ley hasta que no lo ha firmado. Pero ¿qué ha firmado el presidente? Es un acto protocolo. Pero ahí para abajo, para un ejemplo, usted puede redactar un contrato de arrendamiento y no firmarlo. Lo importante es la autoría. Hoy en día, ¿cómo se maneja? Si a mí me aportan un documento que no tiene mi firma y ni siquiera mi letra, yo no puedo quedarme callada. Tengo que desconocerlo. Y si no me lo desconozco, pues le persume autenticidad. Es más, yo puedo derivar de un documento sin firma y sin la escritura de nadie un título de ejecutivo. Y en esto hay que tener su cuidado. Porque entonces, la gente se confiaba en los procesos. Yo leía una cantidad de cuentas que yo lo firmé. Y como no lo firmé, no hubo contrato. Se decía usualmente. No olvidemos que en Colombia gran parte de nuestro derecho es un derecho consensual, sobre todo en las ocasiones comerciales. Uno tiene el problema que dos personas celebren un contrato, o sea, de manera verbal, y luego lo reduzcan a escrito para posterior memoria o para recordar las cláusulas y se les olvide firmar. Nada más lo tiene. Es un tema de aportación. Si alguien lo imputa en un proceso judicial, yo tengo que entrar para comprometirlo. Entonces, piensa ustedes que el régimen de autenticidad cambia. Hay que preocuparse por estas cosas. Voy a hacer un paréntesis pequeñito. El tema también de aportación de documentos al proceso y memoriales. Yo puedo aportar un memorial de cualquier forma un proceso judicial. O fax, o correo electrónico. Lo puedo enviar, no tengo por qué firmarlo. Está claro que no tengo por qué firmar nuestros correos electrónicos. Traen su firma electrónica, pero no se sufre por lo envío. Pero yo no tengo por qué firmar nada. Se estila a firmar, un juez no tiene por qué devolverme a mí ningún memorial. Pero aquí hay un consejo que está asociado a esto. Hay que imaginar la publicidad. Cada vez que yo presenté un memorial a un juez, tengo que enviárselo a mi contraparte si ella comunicó un medio o una tecnología para recibir. Ejemplo, la gran mayoría de abogados ponen en sus perprentes su correo electrónico o su fax. Si así lo dice en cada memorial que se presente a un juzgado y no está hablando que venga por correos o por ventanilla, igual hay que repitirse al día siguiente a mi contraparte por correo electrónico o por fax. Porque eso lleva por cada audición lleva una sanción de un salario mínimo. Conductas procesadas. Bien. Yo voy a salir de eso y empiezo a cerrar. Carga la fe. En el Código General se incluyó una frase muy potente que no la traía al Código de Procedimiento Civil en regla de cargas probatorias. En el artículo 167 que era en una redacción casi que original del 177 del Código de Procedimiento Civil se mantuvo una frase histórica que dice que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas perciben. Se llama carga de la prueba. A eso el Consejo de Estado le dio carga estática que la ley de la prueba viene de un derecho viejísimo de pasar de un Estado precodero a un Estado moderno como principio de legalidad. Pero la gran novedad que puede generar es que le incluimos sus parrafitos que tiene todo tipo de discusiones que lo han llamado distribución de la carga de la prueba. Y esto es sumamente peligroso por ejemplo para el día de las públicas. Distribuir significa y dice en la ley como quedó redactada que el juez puede identificar una parte débil probatoria dentro del proceso. Es decir una parte débil probatoria que quien originalmente tenía el deber de aportar todo lo que estaba en su poder habiendo suplido unas cargas mínimas lo que es de la intención de probar el indicio de su conducta quiero probar y no lo he logrado el juez en audiencia o por auto motivado distribuye las cargas entre las partes. Esto lo manejamos muchísimo por ejemplo en acciones populares y el grupo. Cuando hay una parte fuerte dentro del proceso y una parte débil se le dice al juez pues yo tengo problemas para conseguir una prueba porque es que la prueba la controla mi contraparte por ejemplo pérdidas contra entidades públicas la información la tiene en contraparte inclusive necesitar la experiencia le haría más fácil conseguirlos a él yo no tengo ni siquiera posibilidad de acercarme yo le he podido entrar lo que le digo señor pues que para estos determinados hechos usted distribuya los deberes de aportación e imponga obligaciones procesadas obligación porque es que la obligación inclusive el deber de aportación lleva sanciones entonces cuando yo estoy en problemas por ejemplo dice el código que ha listado de causales una situación de intervención circunstancias técnicas especiales porque una parte produjo la prueba porque una parte está digamos más cerca de la prueba el juez distribuye y entonces el juez le dice en ese momento por ejemplo lo que tenía que probar el de guandante va a probar el de guandante pues esto requiere algún tipo de ejemplo y lo va a contar de una audiencia que yo tuve en el juzgado y la cuento porque el caso ya está resuelto pero que era un caso responsabilidad médica contra SaludCop todos ustedes saben que SaludCop tiene sus filiales el de guandante no eligió y eso es su derecho demandar a la IPS a la institución ni al cuerpo médico por un caso de responsabilidad demandó directamente la EPS demandó solamente a SaludCop en audiencia yo le pregunté al representante del GAR ¿dónde está la historia clínica? y a mí me han dicho por memoriales es que la historia clínica yo no la tengo yo no soy custodio de historias clínicas yo soy EPS la respuesta sí señor pero resulta que era IPS que prestó el servicio que tiene la historia clínica es suya le pertenece hace parte del conglomerado luego ¿a quién le queda más fácil conseguirla? pues a usted yo le doy la orden peritoria tiene tantos días para traerme la historia clínica voy a explicar el sentido de esto y obviamente el rendimiento una cosa es carga de prueba que siempre se le va a mantener al demandante en estos casos que ha afirmado que era afectación de sus condiciones de vida y de salud y otra cosa es debe la aportación porque el código trae la red en el código se dice que los jueces en las sentencias en todas sin exclusión deberán valorar la conducta procesal de las partes y si es del caso deducir de ella indicios valorar la conducta procesal de las partes ¿eso qué significa? pues en términos tal vez muy sencillos que si a mí me imponen un deber dentro del proceso que yo al principio no tenía yo salvo a cumplir y el juez tiene varias opciones para sancionarme opción una pues ya me dio la orden entonces puede iniciar un incidente por desacato inclusive puede poner una multa y adicionalmente en la sentencia me lo va a tener en cuenta usted no me la quiso traer o decirla por un programa un poquito plana usted me está escondiendo algo pero explicar tal vez desde el punto de vista uno dice social y un ejemplo de cartagena uno como entiende esto de las conductas de las partes para empezar acostumbrándose en el proceso conducta de las partes aquí hay alguien casado pero doctor hay alguien que esté casado ustedes recuerdan la escena cuando va por el centro comercial con la esposa con el novio y de repente pasa una mujer exuberante y uno se la queda mirando y la esposa ya la ha visto desde antes antes que uno y viene la sanción ¿cuál es la sanción? codazo codazo pellizco rodilla y obviamente cero servicios nada siete años después ella se levanta con los brazos cruzados y uno le pregunta ¿qué te pasa? y ella nada uno sabe qué pasó ¿qué te pasa? nada pero algo tiene que pasar que todo está bien ya te acostaste bien y todo está bien y no he hecho nada dice es que hace siete años esa mujer en el centro comercial y uno es mamá que la primera que me contesta no me disiniden venga usted ya me sancionó allá ¿qué pasó? usted ya me metió esa situación y dice no me importa hoy me acordé y hoy te vuelvo a ver cárcel piénsela en el proceso judicial claro cuando alguien pone en un deber usted dice bueno usted tiene que ir a audiencia no fue pues lo sanciona me pregunta inmediatamente tiene porcientos hechos la mamá también pero adicionalmente cuando usted durante el proceso no refleja una conducta de colaboración con la práctica de las pruebas el juez le va teniendo eso en cuenta y esto no estoy contando una historia interna de los despachos judiciales está hablando de una norma aprobatoria que dice el juez deberá valorar la conducta de las partes en la sentencia es el primer capítulo de la sentencia entonces ¿cómo funciona? y empiezo a cerrar indicios usted tiene indicios todos han escuchado el concepto del indicio y han escuchado el concepto del indicio grave tal conducta será tenida como indicio en su contra la pregunta es ¿eso qué significa? y eso lo llevamos al 167 del código general del proceso traducción cuando el código diga o el juez pula deducirlo que tal conducta será considerada como un indicio en su contra eso pegará como un sucedario en el peor sucedario un reemplazo ¿cuál es el tema de los reemplazos? usted llega al proceso judicial con X número de pruebas potentes su contraparte llega con X número de pruebas potentes ¿verdad? si ambas tesis están plenamente demostradas pues estaremos en una situación de intubio que en el proceso judicial se resuelve a favor de determinadas partes del proceso por ejemplo en el penal siempre a favor del de verdad pregos pregos de verdad pero en el proceso civil se resuelve a favor de quien no tenía la carga de las pruebas un péndulo esos intubios de quien no tenía la carga de las pruebas el intubio se resuelve voy a repetir a favor de quien no tenía la carga de las pruebas porque usted sabe que la carga de las pruebas pendurada dentro del proceso civil a veces la tiene una a veces la tiene la otra pero los indicios ayudan a solventar ese problema si usted tiene esas tesis debidamente soportadas voy a dar un ejemplo el demandante trajo suficientes pruebas para demostrar que el hecho que algo sí ocurrió y el demandante trajo suficientemente suficientes pruebas para demostrar que el hecho no ocurrió entonces usted está en la situación de duda ¿verdad? ahí es cuando el juez dice bueno pero preguntemos ¿quién se portó mejor? y empieza a analizar todo el debate procesal y las órdenes que él impartió durante el proceso ¿quién me atendió todos mis llamados? ¿quién vino a todas las audiencias? ¿quién trajo todas sus pruebas? ¿quién no ocultó nada? y veis cuando le dicen bueno pero es que yo le digo la cantidad de órdenes a una de las partes está muy bien usted le trajo suficientes pruebas de que el hecho por ejemplo no ocurrió pero su conducta me deja ver a mí que usted realmente tenía algo más que me debía haber traído luego yo inclino la balanza y en ese momento califico su conducta como una prueba más y por supuesto gana la contraparte y así lo dice el juez en su sentencia tiene una prueba más por eso la conducta de las partes es considerada como un indicio y ese indicio se resuelve de esa manera es algo así como las sanciones buenas y las sanciones malas de las que hemos hablado todavía en teoría del derecho usted se porta bien pues le dan lo que las mamás llaman la carita feliz uno todo el año está haciendo puntos pero le pregunto ¿qué quieres para diciembre? ¿quiere una bicicleta? bueno vamos poniendo caritas felices y caritas tristes a lo largo del año si me traen buenas dopas caritas felices si coges la plata el viernes y en lugar de irte a la universidad te vas allí a las sopillitas vas a tomar caritas felices y yo subo todo eso y al final hay una sentencia de solidaridad a equilibrar la balanza esos a lo largo del año son los grandes cambios yo les recomiendo a todos ustedes estudiarlos uno por uno pero sobre todo les reitero el mensaje que lo han escuchado en todas las conferencias es un cambio de mentalidad no es simplemente un cambio de procedimiento entonces ¿cuál es el tema? ¿cuál es el tema? no es que si ustedes no se diseñan internamente y proyectan el nuevo litigio no ahí vienen las audiencias porque quizás ya no lo van a resolver como ya lo estamos viendo hoy cierro con una anécdota y es un dato no bonificado pero he tenido la suerte y el privilegio de casi que dar en la venta a todo el país hablando con los jueces en charlas de capacitación y a todos les he preguntado lo mismo pregunta del 100% de las demandas que usted recibió a partir de 2016 ¿cuántas vienen relatadas probatoriamente con el código general del proceso? me contestaron una en mil una en mil luego la estadística es la siguiente y a mi personalmente me tiene preocupadísimo hoy día los procesos finalmente se van a resolver con pruebas oficiosas porque estamos ya viendo hoy cuando digo hoy es hoy esta tarde todos los jueces van a estar en audiencias sobre todo iniciales resolviendo las peticiones probatorias y en el 99% de los casos van a tener que negar todas las peticiones que hicieron los abogados en sus demandas y en sus protestaciones luego los jueces les van a torcer resolver de dos maneras o decreta la prueba de manera oficiosa e invierte todas las cargas por ejemplo en ovaciones o simplemente resuelve con la norma de cierre carga de la prueba incumbe a la parte de probar y si usted lo probó usted pierde así de sencillo muchas gracias 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 a doctor que nos ha aclarado un aspecto muy importante sobre los temas probatorios hay una sesión de preguntas que alguno de ustedes está interesado por favor levanten la mano y nosotros pasamos el micrófono Preguntas, aprovechemos el doctor Natán que tiene unos minutos más para quedarse con nosotros Bueno, por acá hay una pregunta del doctor Es más que todo una aclaración o una intención a su consejo Cuando usted hablaba de que los memoriales que tradica una de las partes Debe revidírselo al día siguiente al correo electrónico que obre, digamos que en un memorial O sea, al correo electrónico de la contraparte cuando obre en el expediente ¿Podría entender un poco más su concepto? Me creo que un poco como un corto Hay una nube específica, no la tengo presente en un número del artículo Pero es lo que se va a ver de lealtad y publicidad Inicialmente habíamos creído, fue la primera interpretación Que cuando se enviaba un correo electrónico tenía que ir con copia a la contraparte Cuando se enviaba un correo electrónico Pero leyendo la norma, la norma dice que cuando una parte le haya informado al juez Correo electrónico, PAX, o cualquier otro medio para recibir comunicaciones electrónicas Si se presenta a un memorial, voy a poner un ejemplo Yo soy el demandante Yo soy el demandante y en mi demanda dije notificaciones Este es mi correo electrónico El demandado al contestar su demanda Si lo hace, no importa Por ventanilla, por escrito o por correo electrónico Al día siguiente me tiene que enviar una copia de mi correo electrónico Porque él ya está entrado Y si no lo hace El juez le impone una multa de un salario mínimo Por cada memorial no reportado Entonces hoy día Es gravísimo Porque es un deber Y vuelvo y digo No es simplemente un correo electrónico O lo copian Si se envía el correo electrónico Es un problema Pero el problema ahorita Y es Yo creo que es para desincentivar los memoriales físicos Porque genera una carga adicional para el litigante Pues imprimir su memorial Reemitírselo después Reincidirlo filmado Y luego tomarle una fotografía O sea escanearlo Para enviárselo a su contraparte Entonces es una forma de desincentivar también los memoriales físicos Una multa por cada parte Por decirlo No lo hago con el real Si lo hago con el taller de la comunidad Por delegación De la taller de la ciudad La entregada De adelantar Toda la cobranza Y todo el trámite En relación con el procedimiento De insolvencia económica Correcto Ellos nos solicitan a nosotros los documentos Cuando estén en noticia de algún insolvente Nos solicitan a nosotros todos los documentos Para que les enviemos el expediente En caso de que ellos tengan multa de tránsito Lo que yo hago Es enviarle los documentos Vía electrónica ¿Por qué? Por celeridad Por colaboración Y porque la manera más expedita para trabajar Yo lo que hago es enviar todos los documentos Vía electrónica Mando el comparendum Las resoluciones Mandamientos de pagos Y hay todo el expediente La discusión jurídica Es que de asiento Me dicen a mí Que yo debo enviar Los documentos en original Autenticados Lo cual Yo les he contestado En varios correos Y pues afortunadamente Me dijeron en la espalda Que no tienen que hacerse así Porque el código General del proceso Y si usted me corría Si estoy mal Creo que es el artículo 537 en adelante Establece que solo Se tienen que entregar Pruebas Siquiera sumarias De la deuda Para poder Constituirse como creedor Cosas distintas Si me estuvieran tachando Digamos la deuda Como falsa O algo así Ahí sí Usted tiene que Anisar lo original Pero pues Quiero saber Si la validez De los documentos Que yo estoy enviando Es plena No, está siendo correcto Inclusive la insolvencia Está todavía más aligerada La situación De los documentos Autenticados En insolvencia Inclusive Para insolvencia Tú puedes enviar Un cheque En copia Para insolvencia ¿No? Para una acción Cambiar Tienes que ir Por el libro Criminal de cheque Pero para insolvencia Tú puedes enviar La protocopia Y obvio Todo por correo electrónico Esa cultura La tenemos que erradicar Inclusive Vamos a contarles Me salgo de tu tema Que es el mismo Hasta para erradicar La cuenta de cobro Hoy día en Colombia Que todos sabemos Que es un flagelo El tema de los contratos De prestación de servicios Que mitad del Estado Por lo menos Está contratado Así Toca erradicar La cuenta de cobro El original Firmado Con los anexos Originales Inclusive Le dicen Que imprima El certificado De haber pagado Para los fiscales Y que se le imprima Y que se le tiene El certificado original Cuando sabe que eso Viene de internet Es un tema de cultura Entonces Salvo que la norma Específicamente Diga que se requiere El original Te toca probar Que la norma existe Toca probar Que la norma existe Entonces Estoy de acuerdo contigo Nada de eso Tiene que venir de orina Gracias No soy doctor Es en serio No me he grabado todavía Bueno Al inicio de su ponencia Señaló Que hay una diferencia Entre el peritazo Que regula Digamos El código General del proceso Y el peritaje Que se maneja En el código De procedimiento administrativo Y quisiera Que necesara Un poco las diferencias Bueno Yo tengo una versión Que no me han aceptado todavía Me la van a aceptar Cuando la ley 1437 Fue expedida Todavía estaba vigente El código De procedimiento civil Entonces la ley 1437 Trajo dos opciones O usted trae su peritaje O lo pide Está clarito Y hay una frase Que dice Y las reglas del peritaje Serán las del código De procedimiento civil Hasta ahí no hay ningún problema Si usted lo trae Que de hecho Primero Que se paca Que el procedimiento civil Pues seguimos las mismas Usted va y lo contrata Usted lo obtiene Y usted lo entrega Con su demanda Inclusive hay un caso especial Que no está Contentado en el procedimiento civil Y usted anuncia Y eso le genera Digamos Suspensión de términos Y es un beneficio grandísimo Primera gran diferencia Que en el procedimiento civil No hay suspensión de términos Usted entrega la demanda Dice que no alcanzó A presentar el dictamen Y pide el caso Pero ese celular En la audiencia El visorio de la demanda Pero el tema de calucidad Y prescripción Se separan Pero aquí viene el punto Resulta que Él se paca Dice Y el dictamen pericial Se realizará Con forma de la regla Del Código de Procedimiento Civil El que no existe Desapareció Si el mismo Consejo de Estado En auto De Enrique Gil Dijo en 2014 Que se había derogado Del Código de Procedimiento Civil Para el acuerdo intencioso Pues automáticamente La remisión De ese artículo Alguien me corregirá 2, 18, 2, 20 Estoy en cobre Estoy en mal En mi colegiatura Si la remisión Del Código de Procedimiento Civil Pues entienda Hacia el Código General Del Proceso Y el resultado De que el Código General Del Proceso No hay la menor posibilidad De pedir dictamen pericial No existe La única manera En que a uno Le decreten Un dictamen pericial Es amparar por eso O un proceso de filiación Que son procesos de familia Y los filiación Uno los explica Pues claro Uno va a parar A la mitad de la calle Ves Te voy a contar ¿Por qué? Porque no me han reconocido A mi hijo Bueno, también no tengo Para que me chusen No Toca decretable Estancia de juez Ese es el único caso En el Código General Luego si uno mira Bien, bien, bien La redacción De la ley 1437 Dice claramente Que la prueba Va a seguir a las faltas Del Código de Procedimiento Sí Claro El honor regulado Para su práctica Del Código De Procedimiento Administrativo Entonces Hemos dicho Lanzado Desde Digamos Desde la otra esquina La advertencia Es que En opinión De algunos de nosotros No es posible Pedir Decretar Y practicar Dictamen pericial En ley 1437 La razón Y es muy sencilla Si usted la pide Pues está bien Se inventó el juez El procedimiento Para decretarlo Ya es un tema inventado Porque no tiene norma Para decretarlo No la tiene Dos Si la va a buscar De la lista No la hay Todavía hay En las listas viejas Eso es verdad Están republicadas Viejas Pero el Consejo Superior De la Judicatura Llegó claramente En el año 2015 No convocó a peritos Es que no los va a convocar En la aplicación Del artículo 48 Del Código General Del proceso Está dicho En una resolución Concretando En un acuerdo Del Consejo De la Judicatura De la integración De la lista Auxiliar De la Justicia Pero usted no tiene De darle a sacarlo Haz que lo saco De la lista Pues sí Usted puede sacarle De una lista vieja Pero no deja De ser un capricho suyo O mejor Una determinación suya De la lista de juez Sacarlo de ahí Como lo pudo sacar El directorio telefónico Entonces De la lista de juez Cuando llega El perito Que ya rindió Muchas gracias Para las entidades Un abogado Un abogado Y el decreto 196 Lo habilita Para litigar A favor De su entidad Lo habilita Porque hay gente Que cree que lo puede Porque el acto De litigio Y si puede Claro que puede Porque hay una solución Especial Pero Mi opinión también Personalmente No ha sido Resuelto El tema Total Es más Esto va a recibir El proceso de Estado Y a lo mejor Es una cosa Que en lo civil También recibimos Demandas Contra entidades Públicas Creo yo Leyendo Parte por parte Del regno El probatorio Como dije Que una cosa Es confesión Y otra cosa El probatorio Tiene todo Que ver con eso Entonces ¿Para qué hago Ir al representante? Dos El representante Es representante No hay otro En el nivel privado Es común Que una persona Jurídica Tenga valiente Representantes Los bancos Tienen Trecientos Para evitarse Provenida Que el gerente Uno Solo No tenga Tira todas Y no hay Dos Esos mismos Abogados Pero el diario Publicación De la recepción Personalmente Digo Que el representante Es representante Ahora Quiero que tome Es un tal De nuevo Que lo voy a regalar Que es el Parágrafo Primero Del artículo 107 Nunca Vais a mirar Parágrafo Primero Del 107 Que nadie Obliga al representante A estar en carne Viva Dentro de la audiencia Ustedes pueden conectar Un teléfono Desde su oficina Y decirle Que pena Señor juez Yo entiendo Que es muy importante La audiencia Pero también Estoy haciendo Otras cosas Déjenme por lo menos Quedarme en mi oficina Y participar Virtualmente De la audiencia Esto ya lo hemos hecho Pero cantidad de veces Entonces por eso Sorteamos el problemito Si el representante Por lo menos Está en comodidad Etcétera Entonces por lo menos Tiene que hacer una pausa Para concurrir a la audiencia Y estar pendiente De la audiencia Pues entendemos Con asignación Ya entendimos Que es una cuestión Bastante compleja Pero el interrogatorio Si se lo va a hacer Para el momento Del interrogatorio Si se estima Absolutamente necesario Para efectos Viscales En algunos hechos Creo que uno Lo puede digamos Delegar Y ahora Lo del poder general Que fue lo que Lo preguntaste Hay que recordar Que ni en lo público Ni en lo privado El poder general General Habilita al abogado Para ser interrogado Yo lo meto Por el lado del interrogatorio Que lo habilita Para ser interrogado Y ahora Que una entidad pública Es el poder general Es decir No la veo ¿Sí? No le veo Suspecto legal A eso El poder general Para representar En los juicios O en todos los juicios Y nunca A poco que encuentro Pudiendo aceptar Muchas gracias ¿Ah, qué otra? ¿Consulta o pregunta? Porque si es consulta Es contradicable No le puedo contestar Sí, buenos días En cuanto a las medidas cautelares Inominadas especialmente ¿Sería viable Por ejemplo Que en un proceso Declarativo verbal Se solicite Un embargo Por ejemplo De una cuenta De ahorros No, no sé No Te digo No, no es tajante Te voy a dar varias explicaciones Lo primero que existe El concepto de idea cautelaria Inominada Muy importante Manejarlo Hay un campo de cautelaria Inominada Que es distinto La doctrina De respuesta Esto es de que el embargo Es nominado Tú no puedes Desdominar Un embargo Lo que es nominado Debería nominado Esto lo habíamos dicho Algunos Yo personalmente Lo habíamos sosteniendo Desde el año 2012 Porque la norma De otra Dije en 2012 En octubre Yo personalmente Lo habíamos diciendo Y cuando le dicen Cualquier otra Porque la palabra Otra ¿Sí? Habla de la Alteridad Otra Punto primero En la relación De la norma Cualquier otra Significa Una que no esté nominada Pues usted invent ¿Qué será? Pero tiene que nominarla Y establecer Las consecuencias Económicas De la causión Que es del 20% Dice el 590 El numeral número El literal C Que es el que Regula esa posibilidad ¿Sí? Entonces Tiene que ver Como la historia Entonces El embargo No solo está nominado Se llama embargo Y está dispuesto Para una categoría De procesos Incluyendo el declarativo Pero no puedes decir Que Como medida Contral Innominada Se decrete un embargo Porque la sola frase Es lógicamente ¿Sí? Insoportable Pero no se soporta Entonces Uno dice Esto En principio básico De no contradicción Una cosa No puede ser Y no ser Al mismo tiempo Por principio Un objeto De contradicción Ahora No lo dice Sobrantán Ya salió Con jurisprudencia Desde hace Tres años O hay un acto De la Corte Suprema De justicia A propósito De un recurso Extraordinario De revisión El ponente Fue el magistrado Jesús Valdés De un tema De la Corte De la Corte De la Corte Obviamente Lo de Valdés Lutén Fue un acto De ponente No llegó a sala Lo del tribunal También fue acto De ponente Yo no te puedo asegurar Que sea la visión Oficial Voy a darte La contraria Porque es mi deber Acármico decirlo Jorge Forero Silva Nombre y apellido Redactor Del Código General Del Proceso Autor De un libro Que se llama Medidas cautelares En el Sobre el Instituto Derecho 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 Para Jorge Forero Si se podría Decretar un embargo En un proceso Declarativo Con un verbal Sin sentencia Obviamente Jorge dice que si Que no tiene ningún problema Porque para él Cuando dice Cualquier otra Es cualquiera No le importa La palabra Ocas O cualquiera Y no le importa La combinación Anterior Pero estamos Divididos La cosa No es totalmente Pacífica Vamos a ver Que dice Finalmente La cosa Es cualquiera La cosa Es que Se encuentra Que el tema De coger La sesión Estaba Si se está Recomiendo La sesión Si se puede Trácilamente Iniciar En su proceso En pago Cuando se encuentra En la sesión Si ven Real Se ve En el sesión A vosotros Nos ha salido La pobreza Si 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 No Ya Derecho Tranquilamente Se puede Iniciar La Esa En Pago ¿Pero ¿Tiene un caso especial que tú no estás contando? ¿Ya te pasó? Sí, sí, por el tema también que se generan intereses, a veces la contraparte se demora. Pues es que algo de lo que es casi, esto es una cuestión de asentimiento del inferior al derecho por el superior, pero no condiciona la ejecutoria de tu parte. O sea, podemos iniciar tranquilamente el pago con la sentencia de segunda instancia. Uno espera... ¿Con copia 5? Yo veo que no, no veo que no. Lo que se necesita es la ejecutoria, ¿no? Ah, sí. La constancia de la ejecutoria. ¿En copia 5? Sin constancia de la ejecutoria no hay nada. En copia 5. Pero con constancia de la ejecutoria. ¿Sí? Porque es que la norma dice que preferida la sentencia de segunda instancia, el juez superior le comunica al inferior que ha preferido sentencia. Y claro, viene la ejecutoria del proceso se da cuenta y esa ejecutoria la puede certificar o el secretario del tribunal, si es por un tribunal o el secretario del juzgado, o el secretario del juzgado, o el secretario del juzgado, cualquiera de ellos puede certificar la ejecutoria, pero se requiere el ejecutoria, o sea, que esté constancia de que haya ejecutoria en su propio proyecto. Gracias. Chao, muchas gracias. Queremos invitarlos al primer piso a que tomen un refinerio. Nuevamente nuestros agradecimientos por su asistencia. Los esperamos en nuestro seminario internacional de gerencia jurídica que se realizará el 10 y 11 de octubre. Pueden empezar a hacer sus inscripciones a través del correo electrónico gerenciamurídica arroba secretariamurídica.com. Muchas gracias.